Arabia Saudita es un reino que contiene vastas extensiones de desierto, y no se puede negar que ha sido escenario de descubrimientos impactantes, desde un mapa que conducía a la Tierra Santa, hasta el Monte Sinaí. Secretos revelados de la Torre de Babel. Probablemente haya oído hablar de la Torre de Babel, un episodio súper importante de la Biblia. Pues bien, no es un mito. La torre existió realmente en el corazón de la ciudad de Babilonia entre los siglos VI y V a.C. Esta torre es uno de los monumentos más famosos de la historia antigua. Sin embargo, muchos seguían creyendo que la Torre de Babel era sólo una leyenda bíblica. Pues bien, esta pirámide retorcida multilingüe ya no es un mito. Se han encontrado algunos restos babilónicos en el actual Irak, que han arrojado luz sobre muchos misterios humanos. Entre ellos, se encontraron varios textos que describían la torre, aunque ninguno de ellos proporcionaba una descripción clara. Sin embargo, en 2017, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso. Una tablilla que revelaba una imagen detallada de la famosa Torre de Babel. Esta tablilla, que pertenecía a un coleccionista privado, tiene una antigüedad de más de 2.500 años, ya que data del siglo VI a.C. En ella, se puede apreciar un dibujo minucioso de la torre, que es denominada como la Torre del Templo de la Ciudad de Babilonia. Además del dibujo, la tablilla también brinda información sobre la construcción de la torre, y menciona a su principal patrocinador, Nebu Kadinezar, el rey de Babilonia. El ejército de Terracota. Las tumbas de los líderes caídos son siempre una prioridad para los arqueólogos, ya que no solo pueden aprender sobre las ceremonias funerarias de la cultura antigua, sino que pueden aprender más sobre las personas que fueron enterradas dentro de las propias tumbas. Esta es la tumba del primer emperador de China, y fue él quien unificó las facciones enfrentadas en una sola nación, que sigue en pie hoy en día. Sin duda, el emperador tenía una tumba impresionante que fue descubierta en 1974 por unos campesinos que encontraron fragmentos de arcilla en el suelo. Se llevó a cabo un proyecto a gran escala, y se descubrió la tumba del emperador, junto con miles de habitantes más. Esto se debe a que en esa tumba se encontraba el legendario ejército de Terracota, una enorme colección de más de 8000 estatuas que protegían al emperador en la otra vida. Cada una de estas estatuas fue hecha con gran esfuerzo y durabilidad. Los soldados tenían más de 40.000 armas bien conservadas, hechas de bronce. Hay dos aspectos destacados en esta historia. Primero, el emperador, obsesionado con la inmortalidad, murió al beber mercurio. Por eso se construyó el ejército, para acompañarlo en la otra vida. Segundo, a pesar de haber encontrado la tumba, aún no se ha abierto debido a la aprobación del gobierno y al perfecto sellado, sin saber qué ocurriría si se abre. Sutton Hu. Ahora bien, seguramente todos ustedes habrán oído hablar de ciertas culturas que practican un ritual conocido como entierro en el mar, en el cual el cuerpo del difunto es depositado en las profundidades del océano o colocado en una embarcación que luego se deja partir hacia la inmensidad marina, confiando en que los dioses lo guíen. Sin embargo, quiero contarles sobre un descubrimiento muy interesante que tuvo lugar en 1939, cuando Basil Brown, un arqueólogo, estaba realizando excavaciones de rutina y se encontró con un barco funerario completo, repleto de valiosos tesoros en su interior. Imaginen qué hallazgo tan afortunado. Este barco se conoce como Sutton Hu, y desde el momento en que fue descubierto, ha despertado la curiosidad y el interés de la gente, que se pregunta qué significado tiene y qué se está presenciando realmente aquí. Era evidente que alguien importante se había perdido en el interior de ese barco, y sin embargo, no estaba claro quién. Lamentablemente, el cuerpo ya había desaparecido cuando se redescubrió la nave. Sin embargo, a medida que se examinaban más pruebas y se investigaban los hallazgos, surgieron fascinantes teorías sobre la identidad de la persona que podría haber sido. Se especula que podría haber sido la cámara funeraria de un rey, un gobernante poderoso y respetado por su pueblo, o incluso un miembro igualmente elevado de la sociedad, que dejó un impacto duradero en la historia. Misteriosos símbolos tallados en el desierto de Qatar. En el noreste de Qatar, en un lugar llamado Al-Hassassia, se ha descubierto una mina de arenisca abandonada que esconde cientos de símbolos misteriosos. Este impresionante yacimiento histórico alberga cerca de 900 grabados rupestres conocidos como petroglifos. Parece algo salido de las páginas de Harry Potter, ¿verdad? Estos fascinantes petroglifos se extienden por un área de 700 metros y fueron encontrados por primera vez en 1957. Sin embargo, se estima que datan del año 300 a.C., lo que los convierte en un tesoro histórico de gran importancia. Estos misteriosos grabados adoptan diferentes formas y nos brindan una fascinante visión del pasado. Algunos de ellos son simples óvalos, y los historiadores sugieren que podrían representar los recipientes utilizados para guardar perlas o incluso antiguos juegos de mesa, lo que nos habla de la importancia de la cultura y el entretenimiento en ese tiempo. Por otro lado, hay grabados mucho más complejos que representan animales como peces y avestruces, lo que nos hace reflexionar sobre la fauna y la diversidad en aquel entonces. Además de estos diseños, también se pueden apreciar tallas de hileras de rosetas grabadas, lo cual nos muestra la habilidad y la creatividad de los antiguos artistas. Por si fuera poco, se han encontrado embarcaciones tradicionales que aún se utilizan hoy en día, lo que nos permite imaginar cómo eran los medios de transporte en aquel lugar y tiempo. Los pergaminos carbonizados de Herculano. Cuando digo Monte Vesubio, probablemente pensará en la legendaria erupción que provocó y en cómo sepultó la ciudad de Pompeya tan profundamente, que no se descubriría hasta mucho, mucho tiempo después. Pero lo que mucha gente tiende a olvidar, o simplemente no se le enseña, es que ese día quedaron sepultadas dos ciudades, siendo la segunda Herculano. Ahora, afortunadamente, también sería redescubierta. Y una de las cosas que se encontró dentro de esa ciudad enterrada, fue la Villa de los Papiros. ¿Qué era eso? Bueno, era una antigua biblioteca que tenía más de 1.800 pergaminos en su interior. El giro es que debido al intenso calor al que estaba sometida la ciudad, a causa de esa erupción volcánica, los pergaminos se carbonizaron, lo cual es malo, pero también los conservó para que pudieran encontrarse en el siglo XVIII. Pequeñas diferencias entre eso, y gracias al fenómeno, que se llama refracción, podemos verlos desde su descubrimiento hace más de 250 años. Los eruditos han intentado desenrollar y traducir los frágiles pergaminos, muchos de los cuales contienen textos griegos sobre filosofía epicúrea, en particular algunos escritos por el filósofo Filodemo. Aunque es difícil examinar todos los pergaminos debido a su estado, se están desarrollando nuevas técnicas que ayuden a abrir el camino a falsas traducciones. Y uno solo puede imaginarse todo lo que hay escrito en estos pergaminos. Esperemos que algún día tengamos la respuesta a todas nuestras preguntas. La tumba de Qasr al-Farid en el desierto saudí. Y si le dijéramos que una enorme tumba se encuentra en medio de la nada. Bastante espeluznante, ¿verdad? Pues bien, en el noreste de Arabia Saudí, un misterioso edificio macizo se asienta sobre la arena y es una tumba. Así es. Este castillo solitario, como se le llama, es la tumba de Qasr al-Farid. Está excavada en una roca que parece aparecer literalmente de la nada. Al parecer, la tumba fue construida por la civilización navatea hace 2.000 años. El mismo conocimiento meticuloso del tallado de la piedra se encontró en la necrópolis de Hegra. Dado que la tumba de Qasr al-Farid aparece literalmente de la nada en el desierto, muchos investigadores han cuestionado sus orígenes. Sin embargo, la tumba no está demasiado lejos del vasto yacimiento arqueológico de Madayan Saleh. El yacimiento fue descubierto y explorado a principios del siglo XX. ¿Y adivina qué? Se descubrieron más de 500 tumbas y también se relacionaron con los vestigios de la ciudad navata de Hegra. Este edificio sigue lleno de misterios. Parece que se dejó en mitad de la construcción, ya que una fachada está esculpida con infinitos detalles, mientras que la otra no se tocó. Y lo más loco es que no parece haber pruebas de enterramiento en esta tumba. Puede que el difunto se despertara y desapareciera. Tikal. De todas las civilizaciones antiguas que han desaparecido misteriosamente, los mayas son los que han dejado los mayores signos de interrogación. Eran una civilización masiva y altamente avanzada, que aparentemente se esfumó en una nube de humo, dejando atrás todas sus impresionantes ciudades y monumentos arquitectónicos para ser descubiertos e investigados más tarde. Uno de esos lugares fascinantes es Tikal, ubicado en la actual Guatemala y que ha sido objeto de amplios estudios desde al menos la década de 1950. Tikal, con su rica historia y su patrimonio cultural invaluable, ha sido reconocido como un tesoro nacional y ahora forma parte de un parque nacional del país. Los arqueólogos y expertos continúan explorando y desentrañando los secretos de esta antigua ciudad maya, lo que nos permite comprender mejor el legado perdido de esta civilización extraordinaria. Se cree ampliamente que Tikal fue un área cultural de gran importancia para el imperio maya. Hoy en día, Tikal es considerado uno de los yacimientos arqueológicos más estudiados y fascinantes del mundo. Su extensión es tan vasta que es muy probable que existan numerosos yacimientos arqueológicos aún por descubrir. Sin lugar a dudas, la gente continuará sintiendo un gran entusiasmo por encontrar cada uno de estos tesoros ocultos. Reinos olvidados en Arabia Saudí Dos reinos están enterrados en Arabia Saudí. En el noroeste de Arabia, el Valle de Alula alberga un fantástico oasis, donde los cítricos y las palmeras se alzan entre acantilados. Alula fue el hogar de muchas civilizaciones diferentes desde la Edad de Hierro, y posiblemente mucho antes. Los arqueólogos han encontrado herramientas fabricadas con piedras de la zona, que incluso sugieren que el lugar estuvo ocupado hace 200.000 años. La agricultura prosperó en esta parte del desierto y dio lugar a una gran ciudad llamada Daran, en Alula, hace 2.600 años. Daran se convirtió en una ciudad importante en la región, gobernada por varios reyes. Desarrollaron su propio sistema de escritura y tenían su propio idioma, el dadnídico, que se habló en Alula durante cinco siglos. Hace 2.500 años, el control de Daran pasó a los reyes de la tribu Lehián, quienes gobernaron la zona durante varios siglos. La agricultura seguía siendo importante y se beneficiaba de nuevos inventos en la gestión del agua. La gente tenía sus propios dioses y lugares de culto en las montañas cercanas a la ciudad. Actualmente, se realizan excavaciones y estudios sobre las culturas de los pueblos dadanitas en todo el valle de Alulula. Se continúan haciendo descubrimientos que revelan su talento artístico y creatividad. Cada nuevo hallazgo demuestra que el desierto, antes considerado vacío, siempre ha estado lleno de vida. Antigua ciudad de 4.000 años en el desierto iraquí. Se ha descubierto una ciudad entera en el sur de Irak. Estuvo totalmente oculta y enterrada por el tiempo y la arena durante 4.000 años. ¿Se lo imagina? El descubrimiento se hizo hace muy poco, en junio de 2021. Este antiguo asentamiento urbano se encuentra en la zona de Tel Duhaila, en Dakar, una región de Irak conocida por sus grandes descubrimientos arqueológicos. Así es. Dakar cuenta con 1.200 yacimientos arqueológicos. Esta ciudad de 4.000 años de antigüedad está llena de misterios. Podría ser potencialmente como la capital del estado que siguió al final de la era babilónica. Lo que significa que podría haber sido un punto de cambio físico de dos periodos históricos diferentes. Científicos, historiadores y arqueólogos de Europa y Estados Unidos colaboran para reunir pistas. Se realizan excavaciones continuas en busca de nuevos descubrimientos que revelen la historia y cultura de esta antigua ciudad. Han encontrado artefactos únicos y se analizan exhaustivamente para entender mejor la vida de sus antiguos habitantes. Ya han encontrado los primeros vestigios de herramientas agrícolas. Todas ellas están hechas principalmente de limo, que se compone de arcilla, arena o rocas. Puede parecer bastante rudimentario, pero hace 4.000 años, esto era un verdadero progreso. Se descubrieron otros artefactos interesantes, como puntas de flecha, hornillos y esculturas de camellos hechas de arcilla. Todos ellos nos dan una idea de su estilo de vida. La iglesia Lalibela de Etiopía. En lo alto de las majestuosas montañas del norte de Etiopía, se encuentra el sagrado sitio de Lalibela, el cual representa un importante lugar de peregrinación para la iglesia ortodoxa etíope. Las peregrinaciones, práctica común en muchas religiones, adquieren una relevancia especial en este caso, ya que Lalibela alberga 11 impresionantes iglesias medievales que fueron construidas directamente en las paredes rocosas de la región. Es asombroso descubrir que estas majestuosas estructuras fueron meticulosamente talladas en roca volcánica, lo que las hace aún más impresionantes y fascinantes desde cualquier punto de vista. Una de las razones por las que estas iglesias son tan fascinantes no es sólo por cómo están construidas, sino también por la dificultad que conlleva establecer su fecha exacta de origen. Aunque se creía que tenían una fecha de origen específica, nuevas investigaciones sugieren que podrían ser mucho más antiguas, tal vez incluso de los siglos VII u VIII. Además, resulta sorprendente que todas estas iglesias hayan sido construidas en un periodo de tan sólo 25 años. Esta información nos lleva a reflexionar sobre la habilidad y la dedicación requeridas para llevar a cabo semejante hazaña arquitectónica en un lapso de tiempo relativamente corto. Pozo de Sisra. Los desiertos árabes están llenos de fascinantes leyendas bíblicas que han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos recientes nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de que algunas de estas historias sean más que simples mitos y tengan un trasfondo histórico real. Un ejemplo destacado de esto es el Pozo Sisra, ubicado en la región de Al-Jaf, en Arabia Saudí. El Pozo Sisra, que toma su nombre del ejército cananí que luchó contra los judíos en un intento de expulsarlos de Palestina, desempeña un papel crucial en la historia. Este episodio particular es de una importancia significativa tanto en la Biblia como en la Torá, ya que narra un enfrentamiento histórico entre dos pueblos antiguos. Fue construido durante el periodo Nabateo hace más de 2.000 años, lo cual demuestra la increíble antigüedad de este pozo. Al igual que la mayoría de los pozos, el Pozo Sisra es un agujero excavado en piedra arenisca, pero este en particular se destaca por su forma ovalada super ancha. Con una profundidad de 15 metros, este pozo solía ser una fuente vital de agua, aunque desafortunadamente ya no puede proporcionarla. Sin embargo, lo que lo hace aún más fascinante es la presencia de una escalera tallada alrededor del pozo, que permite descender hasta el fondo. De hecho, el pozo cuenta con un túnel de casi 3 kilómetros de longitud, diseñado especialmente para suministrar agua a los pueblos cercanos. Hal, Saflieni, Hipogeum. Hay una amplia variedad de estructuras que los arqueólogos buscan en sus investigaciones, dependiendo de la civilización en cuestión. Entre estas estructuras se encuentra la necrópolis, un lugar utilizado para enterrar a los difuntos como una forma de honrarlos y mantenerlos cerca de sus seres queridos o de otros miembros de su especie. Sin embargo, lo que hace que esta necrópolis sea especialmente destacada es el hecho de que es la única necrópolis neolítica conocida en toda Europa. Esta singularidad la convierte en un lugar de gran importancia histórica y arqueológica, proporcionando valiosos conocimientos sobre la vida y las prácticas funerarias de esa época. Esto es especialmente relevante debido a que se descubrió bajo la isla de Malta, ubicada en el mar Mediterráneo, a una corta distancia de la capital de la isla. Se trata de una vasta red de túneles subterráneos que alberga numerosos compartimentos. Además, me gustaría destacar que me encantaría conocer su opinión al respecto, por lo que le invito a compartirla en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Las misteriosas tumbas Colmena de Oman. ¿Qué pasaría si le enterraran en una colmena? Bueno, eso era algo muy común en las antiguas civilizaciones del noroeste de Oman, en los yacimientos arqueológicos de Bat, Al-Hajin y Al-Khutum. Estos sitios están llenos de estructuras en forma de colmena que se alzan majestuosas en lo alto de los picos rocosos. Al observarlas, uno podría sorprenderse por su tamaño impresionante, ya que algunas de ellas pueden llegar a medir hasta 20 metros de longitud. Sin embargo, estas construcciones no eran simples hogares para misteriosas abejas gigantes, sino que tenían un propósito mucho más peculiar y macabro. Se utilizaban como lugares de descanso final para los cadáveres humanos. Sí, así es. Se cree ampliamente que estas torres son tumbas hechas de arena y ladrillos. La tumba colmena más antigua conocida hasta ahora data del 2200 a.C. Fue construida durante la época Haffet, una civilización antigua que dejó una marcada huella en la región. Los investigadores han especulado que estas torres podrían ser la evidencia de que la zona fue el emplazamiento de Magan, una antigua región que ha sido mencionada en textos antiguos. Según estas teorías, Magan era una tierra rica en recursos naturales y próspera en actividad. Aunque no se han encontrado rastros de enterramientos en las tumbas de Behove, esto plantea la pregunta, ¿qué son exactamente estas torres? ¿Quién puede decirlo con certeza? La respuesta sigue siendo un misterio intrigante que ha dejado perplejos a los expertos durante años. La tumba del rey Tut. Hay muy pocos yacimientos arqueológicos que sean tan importantes como la tumba del rey Tut, porque la tumba inició casi por sí sola un frenesí por la historia y la arqueología egipcias. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter, y una vez que la descubrieron, el mundo entero quiso saber más. Solo la atención de los medios de comunicación la convirtió en uno de los yacimientos arqueológicos más publicitados de la historia, y eso llevaría a que ocurrieran un montón de cosas, entre las que se incluían la mención de la maldición del rey Tut, pilares brillantes y estatuas asociadas a la tumba de un gobernador. Para que quede claro, sí, algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras curiosas circunstancias, pero más tarde, el propio equipo admitió que se habían inventado toda la maldición para ahuyentar a cualquier saqueador de tumbas que hubiera intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, hay un montón de misterios sobre el rey Tut, su reinado, su historia, su muerte y mucho más que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También existen algunos misterios sobre quiénes fueron realmente sus padres y si mantuvieron o no una relación prohibida. Sea como fuere, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Cometas del desierto ocultas en las arenas de Arabia Saudí. ¿Sabía que los planos arquitectónicos más antiguos se encontraron en Arabia Saudí y Jordania? Algunas losas de piedra presentan representaciones súper detalladas de trampas de caza. Se cree que estas tallas tienen 9.000 años de antigüedad, lo que significa que fueron creadas y dibujadas durante la edad de piedra. Fueron descubiertas por primera vez en la década de 1920 por pilotos, a los que llamó la atención la peculiar forma que presentaban. De ahí que se les conozca como cometas. Estas antiguas estructuras consistían en líneas de piedra en forma de embudo que conducían a agujeros donde se escondían los cazadores. Los embudos estaban formados por dos largas paredes convergentes que podían extenderse a lo largo de 5 kilómetros. Se estrechaban hasta llegar a un lugar cerrado lleno de hoyos, donde caían animales como las gacelas, y luego eran sacrificados. Estos hoyos podían tener hasta 4 metros de profundidad. Los cometas son las mayores y más grandes construcciones de la edad de piedra. Se han encontrado 6.000 de ellas en todo el mundo. Pero los sofisticados planos tallados en las rocas se encontraron sobre todo en Oriente Próximo. Demuestran un gran sentido del espacio y una buena capacidad para transcribir una estructura tridimensional en una superficie plana. Huellas prehistóricas. Ahora cambiaremos de tema y pasaremos a hablar de algo realmente fascinante. Se trata de las huellas de pisadas. Sí, ya sé que las huellas no suenan fascinantes a primera vista, pero tendrán que seguirme la corriente en esto. En África, allá por 2020, en Tanzania, se descubrió un gran grupo de huellas fosilizadas. Y eso es importante porque estas huellas tenían miles de años, lo que significa que tuvieron que sobrevivir a un montón de cosas, entre ellas, las duras condiciones de África para sobrevivir. Y lo consiguieron. Con más de 400 huellas, es el mayor yacimiento de huellas fósiles humanas jamás descubierto en África. Los investigadores dataron las huellas hace entre 19.005 y 760 años. Todo un abanico. Sin embargo, los investigadores admiten que rara vez se encuentran huellas humanas fosilizadas. En lugar de eso, se encuentran herramientas, cerámica antigua y huesos. Aunque no se sabe con certeza a dónde iban, los científicos creen que este grupo, principalmente mujeres, viajaba con hombres. ¿Cómo sobrevivieron estas huellas durante tanto tiempo? La respuesta está en el terreno que pisaron. Lo hicieron sobre ceniza húmeda mezclada con lodo volcánico, que se endureció como hormigón, asegurando su supervivencia. Aunque no es un descubrimiento emocionante, cualquier pista sobre el pasado es importante desde la perspectiva arqueológica. El yacimiento de Al-Higir, en Arabia Saudí. Al-Higir es una ciudad entera que se encuentra en medio del desierto. También conocida como Hegra, Al-Higir fue descubierta por primera vez en el siglo XIX. Este yacimiento arqueológico se encuentra en las montañas del Giyaz, cerca de la ciudad de Medina, en Arabia Saudí. En realidad, es el yacimiento más conservado de la civilización nabatea, que ya no existe. La ciudad estaba situada en la ruta del incienso que cruzaba la península arábiga hace miles de años. Por eso muchas personas procedentes de distintos países hacían una parada en Al-Higir. Esto explica la variedad de la arquitectura de la ciudad, fusionando influencias asirias y egipcias. Se han encontrado textos tallados en piedra con diferentes lenguas antiguas, como griego y latín. Los nabateos fueron grandes constructores, tallando numerosas tumbas con fachadas esculpidas, principalmente del siglo primo a antes de Cristo. Estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor la civilización nabatea. Con sus 111 tumbas monumentales, 94 de ellas con fachadas decoradas, y sus pozos, el yacimiento muestra la excelente arquitectura y dominio de las técnicas hidráulicas de los nabateos. La ciudad y los oasis cercanos se abastecían de agua mediante unos 130 pozos excavados en la roca, que tenían un diámetro de hasta 7 metros y una profundidad de hasta 20 metros. Estos pozos proporcionaban una abundante fuente de agua potable. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo, el Palacio de Cnosos. En la época moderna, se han redescubierto numerosas civilizaciones que han validado, en cierta medida, la autenticidad de ciertos relatos mitológicos. Un ejemplo de ello es el Palacio de Gnosis en Creta, ubicado en lo que hoy conocemos como Grecia. La importancia de este lugar radica en que, al ser descubierto, demostró la existencia de la civilización minoica. Es fascinante cómo estos hallazgos arqueológicos nos permiten reconstruir y comprender aún más el pasado de la humanidad. Los minoicos, una antigua civilización del Egeo, ocupan un lugar destacado en la mitología griega, debido a su conexión con el legendario laberinto del Minotauro y su rey, Minos. La tarea de desenterrar y comprender completamente esta civilización tomó tiempo y esfuerzo. En 1903, finalmente se excavó por completo el Palacio, lo que dio inicio a investigaciones adicionales en otras áreas para ampliar nuestro conocimiento sobre esta fascinante civilización. Sorprendentemente, se descubrió que debajo de un palacio se encontraba otro palacio que pertenecía a una época anterior. Estos descubrimientos solo fueron posibles gracias a aquellos que siguieron las pistas dejadas por la historia y se dedicaron a desenterrar la verdad oculta. Es admirable que algunas personas en aquel entonces no tuvieran miedo de sumergirse por completo en este arduo trabajo y llevarlo a cabo con determinación. El pueblo enterrado de Al-Madam. ¿Sabía usted que un pueblo entero estaba cubierto por la arena en medio del desierto? Restos de muebles, azulejos de colores y antiguas puertas están ahora llenos de arena y escopios. El pueblo en cuestión no está demasiado lejos de Dubái y es en realidad una extensión de un pueblo más grande llamado Al-Madam. Este lugar abandonado consta de dos hileras de casas y una mezquita en medio del desierto. Todo se construyó en la década de 1970, pero solo estuvo ocupado unos pocos años. En un extraño día, todos los habitantes del pueblo de Al-Madam decidieron marcharse debido a la presencia de un genio maligno llamado Um Duwais. Este espíritu maligno, una mujer con dos ojos de gato y machetes por manos, aterrorizaba a los habitantes. Sin embargo, las entrevistas revelaron que la razón detrás de su partida repentina era mucho más simple. Al parecer, el pueblo de Al-Madam sería un ejemplo perfecto de lo que se denomina vivienda shabby. Este tipo de viviendas consiste en casas nuevas construidas por los Emiratos Árabes Unidos para modernizar a la población nómada beduina. Debido al descubrimiento de reservas de petróleo en el desierto, estas nuevas zonas de viviendas se construyeron tan rápidamente que no siempre se disponía de la infraestructura necesaria. Apuesto a que también dejarían un lugar donde el tejado es inestable. La ciudad perdida de Tenea. Dada esa gran introducción, probablemente pensaría que empezaría esta lista con algo grande y bullicioso. Quizá añadiría un poco de fatalidad inminente. Algo como que lo que los ateos acaban de descubrir en Arabia Saudí, aterroriza al mundo entero. ¿Qué le ha parecido? ¿Fue bueno para usted? ¿Fue bueno para mí? ¿Le hizo preguntarse de qué estoy hablando? Yo me pregunto lo mismo todo el tiempo. Lamentablemente, no voy a empezar en Arabia Saudita. En realidad voy a Grecia. Verá, algo que ocurría a menudo en el mundo antiguo, era que las ciudades eran importantes por una razón u otra. A menudo eran consumidas por la propia naturaleza, porque la madre naturaleza no siempre juega limpio. Una razón por la que se pierden ciudades antiguas, es cuando son abandonadas, y la naturaleza las cubre. En Grecia, esto le sucedió a la ciudad perdida de Tenea. Esta ciudad era conocida por los griegos modernos, pero fue descubierta en 2019. Estaba enterrada bajo campos. Según el mito, fue fundada por los troyanos alrededor del año 1100 a.C. y construida por prisioneros de guerra. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Fue importante en la región y albergó a figuras griegas, pero desapareció sin explicación. Los habitantes huyeron a otras zonas debido a la disminución de su riqueza. Algunos edificios en las colinas cercanas aún se pueden encontrar, revelando secretos de la ciudad. El caza fue enterrado en el desierto de Irak. Imagínese deambulando por el desierto y tropezarse de repente con un enorme avión. Lo crea o no, esto es exactamente lo que le ocurrió a la armada y cuando estaba desplegado en Irak, allá por 2003. Tropas encontraron varios jets enterrados en la arena. Pertenecían a las fuerzas aéreas iraquíes, pero no parecían demasiado modernos. De hecho, estos aviones eran MiG-25, conocidos comúnmente como murciélagos zorro. El MiG-25 fue diseñado por los soviéticos en la década de 1970 para interceptar bombarderos de alto vuelo y gran velocidad. Guiado por controladores aéreos en tierra, tenía la capacidad de surcar los cielos muy rápidamente, acercarse a su objetivo y derribarlo con misiles antes de regresar a su base. Fueron creados y fabricados por la URSS durante la Guerra Irak-Irán, un famoso episodio de la Guerra Fría. En la década de 1980, los soviéticos se pusieron del lado de Irak, mientras que los estadounidenses lo hicieron del de Irán. Irak negoció durante dos años para obtener de los soviéticos la entrega de MiG-25. Un accidente jugó a su favor. En septiembre de 1976, un piloto de la aviación soviética estrelló su MiG-25, revelando los secretos del avión a los servicios de inteligencia occidentales. En 1979, la URSS aceptó enviar MiG-25 a Irak. En 2003, las fuerzas aéreas iraquíes dejaron de utilizarlos y decidieron enterrarlos en el desierto. Crearon una auténtica necrópolis de aviones. El mapa de Madaba. ¿A quién no le gusta un buen mapa? A todos nos encanta tener un mapa a mano, ya sea para encontrar nuestro camino o para descubrir lugares interesantes. En este caso, nos referimos a un mapa muy especial que se encontraba en la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania. El mapa de Madaba era una verdadera obra maestra, ya que estaba hecho en forma de mosaico, y se encontraba en el suelo de la iglesia. No solo representaba Tierra Santa, sino que también incluía la ciudad de Jerusalén. Sin duda, este mapa tenía una función muy importante, ya que servía para orientar a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Es fascinante pensar en la utilidad y el valor histórico de este increíble mapa. Todas las unidades del paisaje están meticulosamente etiquetadas con explicaciones en griego, que en esa época era una lengua universal, gracias al legado de Alejandro Magno. Sin embargo, a lo largo de la historia, desafortunadamente, algunas piezas de este precioso mosaico se perdieron, o incluso fueron destruidas, en ocasiones debido a desastres como dos incendios. El redescubrimiento de este mapa de Madaba no ocurrió hasta la década de 1880, y aún así, no se le dedicó una investigación exhaustiva hasta más de 10 años después. Dada la increíble atención al detalle que se puso en su creación, sin duda habría sido un auténtico espectáculo visual cuando estuvo completo. Es verdaderamente lamentable que nunca podamos contemplarlo en todo su esplendor. El agujero de Barhout. ¿Y si un agujero gigante sirviera de prisión y de puerta al infierno? Podría parecer otro cuento de la mitología griega, pero cuenta la leyenda que un pozo encantado se encuentra en el desierto de Al-Mahara, en el corazón del este de Yemen. El pozo de Barhout, como se le llama, parece un agujero gigante en los confines de Yemen. Durante siglos, se creyó que este lugar estaba embrujado por un genio conocido como yin en la cultura islámica. Algunas personas siguen pensando que el Huelabajout está poseído, es venenoso y peligroso. Sin embargo, gracias al equipo de exploración de las cuevas de Oman, ahora sabemos que el pozo es un lugar fértil con su propio ecosistema. El pozo de Barhout se encuentra en la frontera entre Yemen y Oman, y el equipo se unió con el estudio geológico y la Junta de Recursos Minerales de Yemen para iniciar su expedición. Siete espeleólogos atravesaron un agujero redondo de 30 metros de diámetro y descubrieron una cueva subterránea de 112 metros de profundidad y 116 metros de ancho. La cueva estaba llena de cascadas, estalactitas y estalagmitas, e incluso tenía perlas rupestres preciosas que se formaron durante miles de años. Sorprendentemente, el agua del pozo resultó ser potable. Esta exploración desmiente el mito del pozo, aunque podría ser la entrada al centro de la tierra, como lo describió Jules Fern, famoso escritor francés. Machu Picchu. Como ya se ha establecido, hay muchas ciudades y lugares míticos e históricamente importantes que se siguen descubriendo incluso hoy en día. Pero uno de los que sigue desconcertando al mundo, y haciendo que todo el mundo se pregunte más sobre los tiempos antiguos, es Machu Picchu, en Perú. Este gran hallazgo de todos los tiempos es la ciudad perdida de los Incas, y se alza a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Una de las razones por las que es tan especial, incluso en términos arqueológicos, es que se trata de una ciudad increíblemente avanzada para su época. Los campos en terrazas finamente labrados en piedra, y el sofisticado sistema de irrigación del lugar, dan testimonio de la destreza arquitectónica, agrícola, y de ingeniería de la civilización inca. Además, si nos fijamos en cómo estaba construida la ciudad, no sólo estaba cohesionada, sino que estaba compuesta por zonas en las que se vivía, o se realizaban determinados tipos de trabajo. Sin embargo, uno de los mayores misterios de Machu Picchu, es simplemente algunos de los detalles más finos que no fueron registrados. El pueblo inca no tenía escritura, por lo que no hay registros de lo que sucedió en la ciudad, ni de sus gobernantes o habitantes. Después de ser abandonada por el imperio inca, la gente cercana se acostumbró, y no le dio importancia. En 1911, el arqueólogo Hiram Bingham descubrió el lugar gracias a los consejos de los lugareños, lo que cambió todo. Ahora, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y está protegido. Esto es beneficioso porque todavía hay muchas personas interesadas en estudiarlo. El desierto negro de Jordania. ¿Sabías que en medio de Jordania hay un desierto negro llamado Haratasham? Este desierto, también conocido como el desierto negro, es un fascinante pedazo de tierra rocosa y oscura. Está situado en el noreste del país, cerca de las fronteras con Siria y Arabia Saudí. Es una región volcánica única, que cuenta con más de 800 volcanes, los cuales se extienden a lo largo de un área impresionante de 50.000 kilómetros, en los tres países mencionados. Su actividad volcánica comenzó hace aproximadamente 30 millones de años, creando un paisaje espectacular y lleno de historia geológica. Además, cabe destacar que la última erupción volcánica en esta región se remonta tan solo al año 1850 en Siria. Realmente es un lugar asombroso para explorar y aprender más sobre la naturaleza y la geología. Aunque el clima es súper caliente y los volcanes pueden resultar amenazadores, esta parte de Jordania fue ocupada y utilizada por la gente hace miles de años. Así es, los arqueólogos han descubierto dibujos en las rocas de la zona que pueden asimilarse a la presencia de campamentos, tumbas y refugios. También encontraron ciertas inscripciones en las rocas que estaban escritas en la lengua safávida, que es un alfabeto que utilizaban habitualmente los pueblos que vivían en Siria, Jordania y la península arábiga. En la antigüedad, los investigadores creían que las personas que vivían en la zona eran en su mayoría nómadas. El Serapeum de Alejandría. Los templos desempeñaban un papel sumamente importante en el mundo antiguo. Sin importar a qué civilización te refieras, siempre encontrarás templos dedicados a los dioses. Estos templos eran tan imponentes y majestuosos como los propios dioses que eran adorados en ellos. Un ejemplo destacado de esto, es el Serapeum de Alejandría. Este magnífico templo, es un claro ejemplo de un lugar que trasciende dos mundos. Ya que como muchos de ustedes seguramente saben, Alejandría se encuentra en Egipto. Pero el templo en sí, tiene sus raíces en la cultura griega. Eso se debe a que estaba ubicado en el barrio griego de la ciudad. El Serapeum, un antiguo templo, era un destino muy popular tanto para peregrinos como para turistas de todo el mundo. Era ampliamente conocido por sus increíbles poderes curativos, lo cual atraía a personas de todas partes en busca de alivio para sus dolencias. Además, el templo era famoso por sus rituales relacionados con la fertilidad, lo que llevaba a muchas parejas a acudir allí para orar y pedir por la bendición de tener hijos. Estos ejemplos demuestran claramente la enorme influencia y el poder de los templos en esa época. Para muchos, representaban la esperanza de obtener lo que deseaban y al mismo tiempo, garantizarse una vida mejor. Antiguas esculturas de camellos en el desierto saudí. ¿Sabía que Arabia Saudí tiene su propio Monte Rushmore? Salvo que no son rostros de 4 litros los que están tallados en la piedra, sino docenas de camellos. Fueron descubiertos hace unos años en una propiedad privada del desierto de Al-Jof, en el norte de Arabia Saudí. Se cree que estas siluetas de camello tienen 2.000 años de antigüedad. El camello es un tema recurrente en el arte rupestre saudí, porque este animal es un símbolo fuerte y a menudo se le denomina el recipiente del desierto. Pero los de Al-Jof son diferentes. Están cincelados en tres afloramientos rocosos. Estas tallas reflejan un nivel de destreza nunca visto en otras formas de arte rupestre del desierto saudí. Algunas de estas esculturas están encaramadas en lo alto de las montañas, lo que sugiere que se utilizaron cuerdas o andamios. Una en particular destaca un camello enfrentado a lo que parece ser un burro, que raramente se representa en ningún arte. Las esculturas de Al-Jof tienen estilos diferentes, lo que sugiere que fueron realizadas por varios artistas. Según los arqueólogos, el yacimiento podría ser una frontera que delimitara dos regiones, un lugar de veneración o un lugar de descanso. Al estar situado en una antigua ruta mercante, aún es necesario mucho trabajo de campo para encontrar la respuesta correcta. Taberna de 5.000 años de antigüedad. Irak ha sido el hogar de algunas de las primeras civilizaciones del mundo. En los últimos años, el país se ha abierto al turismo mundial, y las misiones arqueológicas de Estados Unidos y Europa han reanudado sus servicios, anunciándose regularmente nuevos descubrimientos. Lagos es uno de ellos. Situada en el sur de Irak, Lagos fue una gran ciudad que se construyó hacia el 2.700 a.C., durante la época sumeria. ¿Y adivina qué? Como todas las ciudades, Lagos albergaba una taberna. Así es. Hace poco se descubrió una taberna de 5.000 años de antigüedad. Los arqueólogos encontraron cosas increíbles en aquella época. La gente utilizaba una nevera de barro. Así es. Mantenían frías sus cervezas, igual que hacemos nosotros todavía. Excepto que lo hacían con un sistema de refrigeración específico, que consistía en una jarra rodeada de piezas de cerámica para mantener frías las bebidas. Se encontraron cuencos que contenían restos de comida junto con bancos. Cuando todo el lugar fue reconstruido por los arqueólogos, también descubrieron que la taberna estaba en parte cubierta por un tejado y en parte al aire libre. ¿Se imagina a alguien disfrutando de una cerveza tras un largo día de trabajo hace miles de años? Es todo un acontecimiento. Las ruinas de Moenjodaro. Las ruinas arqueológicas de Moenjodaro son el asentamiento urbano mejor conservado del sur de Asia, que data de principios del tercer milenio a.C. Este antiguo asentamiento, ha capturado la atención de numerosos expertos y entusiastas de la arqueología debido a su imponente estado de conservación. Su existencia misma es testimonio de la rica historia y la ingeniería avanzada de la civilización que habitó esta región hace miles de años. Además de su increíble preservación, Moenjodaro también se destaca por su notable influencia en otras partes de la sociedad de la época. Formaba parte de la civilización del Indo, que fue una de las tres mejores civilizaciones de ese periodo de tiempo, en este caso, del 2500 al 1500 a.C. Una cosa que lo separaba de otros asentamientos era la planificación distintiva de sus diversos elementos y edificios. Podía encontrar baños y zonas sacerdotales, un sistema de drenaje y mucho más. Además, su arquitectura reflejaba una gran habilidad técnica y creatividad, ya que todos los edificios estaban construidos enteramente de ladrillos sin coser, lo cual era una proeza impresionante para la época. Hoy en día, el yacimiento es reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y su importancia histórica sigue fascinando a muchos investigadores y visitantes que desean descubrir todos los secretos que alberga en su interior. Número 15. Huesos de animales. Antiguos restos humanos han sido desenterrados en Arabia Saudí, junto a huesos de animales dispersos, todo ello en el interior de un monumento desértico de 7000 años de antigüedad. La estructura, conocida como Mustatels, era utilizada como lugar ritual por un culto prehistórico. Las recientes excavaciones arrojan luz sobre estas estructuras y las creencias de estos adoradores perdidos hace mucho tiempo. A medida que el clima cambiaba gradualmente, transformando la tierra en un desierto, los miembros del culto probablemente se reunían en los Mustatels para proteger su territorio ofreciendo sacrificios a dioses desconocidos. Melissa Kennedy, arqueóloga de la Universidad de Australia Occidental, destacó la escasez de información sobre los Mustatels y las creencias que los rodeaban. Hasta ahora solo se han excavado 10 Mustatels, por lo que este estudio es uno de los primeros que se publican y deja mucho por descubrir sobre esta antigua tradición. Las excavaciones han revelado intrincadas estructuras dentro de algunas ruinas, como muros interiores y pilares que conducen a cámaras centrales posiblemente reservadas para banquetes y sacrificios rituales. Los adoradores entraban en los Mustatels por un extremo y caminaban distancias que oscilaban entre los Ceseneta I6 y los 1970 pies o más, para llegar al extremo opuesto, donde encontraban una plataforma de escombros conocida como la cabeza. Dentro de la cabeza, había una cámara que albergaba un betel, una piedra sagrada, que a veces se creía que era un meteorito utilizado por los miembros del culto para entrar en comunión con sus dioses. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El fósil de lagarto marino. En una reciente excavación en la costa occidental saudí, una empresa desenterró fósiles de un enorme lagarto marino que vivió hace más de 80 millones de años. El director general de la Red Sea Development Company, John Pagano, señaló que este descubrimiento significa la existencia de vida en la región hace millones de años. Pagano señaló la creciente fascinación de Arabia Saudí por los animales y plantas fosilizados, y cree que estos últimos hallazgos servirán de motivación adicional para continuar la búsqueda de antiguas reliquias enterradas a lo largo de la costa. El tamaño exacto del lagarto marino no se especificó en el informe, pero dada su condición de criatura enorme, solo podemos imaginar la escala de esta bestia prehistórica. Es una locura pensar en los gigantescos bichos que antaño nadaron por los mares de esa zona. A medida que los investigadores y científicos prosiguen sus exploraciones, ¿quién sabe qué otros extraordinarios secretos podrían esconder las profundidades de la costa de Arabia Saudí? Y ya que estamos aquí, ¿qué tal si le da a me gusta y pulsa el botón de suscribirse? De lo contrario, un lagarto marino de 80 millones de años saldrá disparado de su retrete. Número 13. Arte rupestre. Situados en el vasto paisaje desértico de la región de Hale en Arabia Saudí, encontramos un tesoro los yacimientos de arte rupestre de Jabal, Um Sinman en Java y Jabal al Manhor y Rat en Shwamish Uf. Intente decirlo tres veces rápido. En fin, había una vez un lago enclavado en la base de la cordillera de Um Sinman. Este lago, hoy desaparecido, solía saciar la sed tanto de las personas como de los animales de la parte meridional del gran desierto de Narfud. Los antepasados de las poblaciones árabes que hoy conocemos han dejado sus marcas en la pared rocosa. Estas marcas adoptan la forma de petroglifos e inscripciones que cuentan sus historias. Grabado en piedra, es como una antigua galería de arte tallada en las rocas. Siguiendo hacia Jabal, Al-Manjur y Rat, encontramos un escarpe rocoso ahora parcialmente enterrado en la arena. Este wadi, o valle, alberga una amplia gama de representaciones humanas y animales. Este arte abarca unos increíbles 10.000 años de historia, lo que nos permite vislumbrar el misterioso pasado de este pueblo del desierto. Número 12. Los dinosaurios carnívoros. La costa saudí del Mar Rojo. Antaño una playa, alberga un secreto, fue el hogar de dinosaurios carnívoros. Reptiles marinos y dinosaurios extintos dejaron su huella en forma de huesos y dientes esparcidos por lo que ahora es un desierto seco. Un equipo de científicos del Servicio Geológico Saudí, con el apoyo del Museo de la Universidad de Uppsala, Victoria y la Universidad de Minash, descubrió el primer registro de dinosaurios de Arabia Saudí. Su excavación a lo largo de la costa noroccidental del Mar Rojo condujo al descubrimiento de dientes y huesos, que datan de hace aproximadamente 72 millones de años. Los hallazgos arrojan luz sobre la antigua biodiversidad que antaño floreció en la región. Fue una época en la que la costa saudí del Mar Rojo bullía de vida. Estos fósiles pertenecen a varias especies, entre ellas, saurópodos carnívoros, terópodos y comedores de plantas. Algunas de las especies de saurópodos descubiertas en la costa saudí del Mar Rojo son el diplodocus y el brachiosaurio. Podemos decir que tenemos un herbívoro gigante llamado titanosaurio. Con su inmenso tamaño y sus largas colas, los saurópodos pastaban sobre la vegetación y tenían cuellos característicamente largos para alcanzar el follaje alto. Además, cabe destacar que el descubrimiento de restos fosilizados ha proporcionado pruebas sustanciales que apoyan la existencia de una gran variedad de especies de terópodos, incluido, entre otros, el conocido y temible Tyrannosaurus rex. En definitiva, el descubrimiento de los fósiles de terópodos ha abierto nuevas vías de investigación y ha profundizado nuestra apreciación de la diversidad y complejidad de la vida en la tierra. Número 11. Misteriosas estructuras de piedra. Sobrevolando el desierto saudí en helicóptero, la excitación del arqueólogo David Kennedy alcanzó su punto álgido al divisar su esperado descubrimiento. Antiguas estructuras de piedra encaramadas en lo alto de montañas desoladas. Durante años, Kennedy había confiado en Google Earth para explorar las vastas llanuras del desierto de Arabia Saudí. Sin embargo, no fue hasta hace poco que tuvo la oportunidad de presenciar estas intrigantes estructuras en persona durante una visita al reino. Según Kennedy, ver las estructuras desde 500 pies de altura fue mucho más cautivador que verlas en Google Earth. Me lo creo. Antes de la visita, las imágenes por satélite en línea habían revelado la presencia de aproximadamente 400 puertas de piedra, diseminadas por los campos de lava de Harat-Kah, Bar y Harat-Uyurid. Se creía que estas puertas se habían utilizado para atrapar animales. Además, también se observaron tumbas dispersas en la zona. El significado y la finalidad de estas antiguas estructuras de piedra siguen desconcertando a los investigadores. La antigüedad de estas estructuras de piedra es incierta, pero se cree que datan de hace miles de años, posiblemente de la época prehistórica. La finalidad de estas estructuras sigue sin estar clara, ya que no se parecen a las viviendas tradicionales ni a los lugares de enterramiento. Algunas teorías sugieren que podrían haber servido como marcadores de antiguas rutas comerciales, observatorios astronómicos o lugares rituales o ceremoniales. Número 10. El sendero de los dientes de tiburón. En el corazón del desierto de Corallas, enclavado a medio camino entre Hufof y Ritja, esconde un fascinante tesoro geológico. Aquí, lechos de roca sedimentaria maciza de la época eocena y de épocas anteriores, se inclinan graciosamente hacia el este. Gracias a la falta de vegetación y a las implacables fuerzas de la erosión eólica, estos lechos yacen desnudos, ofreciendo una ventana a los secretos de millones de años en el pasado. Como parte del programa de prospección de la zona de Carias, este paraíso desértico se ha ganado el apodo de sendero de los dientes de tiburón. ¿Por qué? Pues porque la superficie de esta tierra está adornada con abundantes dientes de tiburón, conchas e incluso huesos de criaturas marinas. Estos fósiles proporcionan pruebas de que la zona de Carias, conocida científicamente como la formación Daman, estuvo sumergida bajo el agua durante un largo periodo. Es una forma de sumergirse en un océano prehistórico y ser testigo de los restos de sus extraños y antiguos habitantes. Los dientes fosilizados hallados en el desierto de Carayus pertenecen a varias especies de tiburones que vagaban por los antiguos mares. Representan una rica diversidad de especies de tiburones, que varían en tamaño, forma y estructura dental. El sendero también atrae a turistas y entusiastas de la naturaleza que pueden aprender sobre estas antiguas reliquias de primera mano. Número 9. La Roca al-Nasla. La Roca al-Nasla, en Arabia Saudí, es muy conocida por su peculiar aspecto. Esta enorme formación rocosa ha sido objeto de gran interés debido a su división perfecta y aparentemente realizada con precisión. Esta característica ha llevado a algunos a especular sobre una posible participación alienígena en su creación, aunque estas teorías no han sido respaldadas por ninguna evidencia científica. A pesar de esto, los geólogos han propuesto que la división de la roca puede haber sido el resultado de la meteorización por congelación y descongelación, un proceso natural que puede ocurrir en climas extremadamente fríos. Además, se ha planteado que la formación de la roca podría haber sido influenciada por la actividad tectónica que tuvo lugar en la región en algún momento del pasado. Esta teoría se basa en el hecho de que la estructura de la roca es muy similar a la de otras formaciones rocosas que se sabe que fueron creadas por la actividad tectónica. Sin embargo, algunos expertos argumentan que la precisión y suavidad de la división son muy inusuales para ser causadas únicamente por procesos naturales, lo que sigue generando debate en la comunidad científica y motivando nuevas investigaciones al respecto. Esta formación geológica está compuesta de arenisca y se cree que tiene millones de años. Es un fascinante objeto de estudio y fotografía debido a su precisa división y equilibrada posición. Los investigadores estudian constantemente la formación rocosa, tratando de desvelar sus secretos y las historias que encierra. También se cree que tiene una gran importancia arqueológica, con antiguos petroglifos e inscripciones encontrados en los alrededores. Número 7. El misterio de la colina magnética de Madiná. La colina del misterio en Madiná, Arabia Saudí, es un lugar que ha confundido realmente a los visitantes con su peculiar fenómeno. Este lugar es famoso por desafiar las leyes de la gravedad, donde el agua parece fluir cuesta arriba. Incluso los coches colocados en punto muerto pueden moverse aparentemente cuesta arriba. Este fenómeno no es exclusivo de Medina, ya que se pueden encontrar sucesos similares en varios lugares de todo el mundo. Estos lugares reciben diferentes nombres como colina imán, montaña imán, colina de la gravedad, o colina misteriosa, o punto misterioso. Aunque pueda parecer que el fenómeno desafía nuestra comprensión de la gravedad y la física, existen explicaciones científicas detrás de estos sucesos. Se cree que las peculiaridades observadas en la colina misteriosa son el resultado de una ilusión óptica. El paisaje circundante y la configuración de la carretera crean un efecto ilusorio que hace que parezca que los objetos desafían la gravedad. Una teoría sugiere que la colina está magnetizada debido a la presencia de rocas o depósitos magnéticos subterráneos. Se cree que esta fuerza magnética crea una ilusión óptica, haciendo que parezca que los vehículos se mueven cuesta arriba cuando en realidad ruedan cuesta abajo. Otra explicación gira en torno a la singular topografía de la colina, que crea una ilusión óptica debido a las pendientes y ángulos que la rodean. La combinación de estos factores crea una distorsión visual, dando la impresión de que los vehículos desafían la gravedad. A pesar de las explicaciones científicas, la experiencia de presenciar cómo el agua fluye cuesta arriba, o cómo los vehículos se mueven contra la gravedad, sigue siendo totalmente fascinante. Número 6. Esculturas de camellos. Un nuevo análisis de esculturas de camellos de tamaño natural en Arabia Saudí ha revelado que estas tallas, que en un principio se creía que tenían 2.000 años de antigüedad, datan en realidad de unos asombrosos 8.000 años. Este descubrimiento las sitúa como casi el doble de antiguas que Stonehenge, en Inglaterra, que se construyó alrededor del 2.500 a.C. Las esculturas de camellos, junto con caballos y otras figuras equinas, fueron descubiertas cubiertas de piedra en el desierto saudí en 2018. Estimaciones anteriores sugerían que estas intrincadas tallas fueron creadas hace unos 2.000 años, tras el final de la Edad de Hierro. Pero análisis recientes han desvelado su verdadera antigüedad, retrasando su origen varios milenios. La edad recién descubierta de 8.000 años demuestra que en Arabia Saudí, florecieron asombrosas tradiciones artísticas durante el pasado remoto. Al reevaluar la edad de estas esculturas de camellos, los investigadores están reescribiendo la narrativa de la historia humana en Arabia Saudí. Las tallas muestran típicamente camellos en diferentes posiciones, incluyendo de pie, caminando o siendo conducidos por humanos. La atención al detalle en estas piezas de arte rupestre es una prueba de que los camellos eran un medio de transporte vital y una fuente de alimento, leche y compañía para estas sociedades antiguas. Número 5. Ligianite. Esta curiosa estatua del periodo Ligianite, descubierta en el noroeste de Arabia Saudí, fue recientemente descubierta en el Museo del Louvre de París. Fechada entre los siglos V y III a.C., este raro artefacto se alza a una impresionante altura de 7,5 pies. Tallada en piedra arenisca, la estatua muestra una representación realista de una figura masculina. La figura se mantiene erguida en una pose frontal estática, con los brazos extendidos hacia los lados y las piernas colocadas rectas. Sin embargo, a la estatua le falta la cabeza. Se cree que la estatua representa a un rey Ligianite, aunque también es posible que represente a un sacerdote o a una figura dedicada a la oración. El pueblo Laianita fue una antigua civilización árabe que prosperó en la región noroeste de la península arábiga. Eran una parte importante de las antiguas rutas comerciales que conectaban el sur de Arabia con el Levante y Mesopotamia. Los Ligianite establecieron su capital, Dadan, la actual Al-Ula, que sirvió como importante centro comercial y cultural. La ciudad estaba estratégicamente situada a lo largo de la ruta del incienso, que facilitaba el comercio de productos valiosos como el incienso, las especias y otras mercancías entre el sur de Arabia y el Mediterráneo. Los Ligianites eran politeístas y adoraban a varios dioses y diosas. Sus prácticas religiosas incluían rituales, sacrificios y la veneración de lugares sagrados. También mantenían interacciones comerciales y culturales con civilizaciones vecinas como los Nabatitas y el antiguo reino de Kadar. Número 4. Oro en Medina. El Servicio Geológico del Reino de Arabia Saudí hizo recientemente un importante anuncio sobre el descubrimiento de nuevos yacimientos de oro y cobre en la región de Al-Medina y Al-Munawara. Los descubrimientos revelan la presencia de mineral de oro dentro de los límites de Abba al-Ram, Umm al-Barak Shiyad, Ejihaz, en Medina. Se trata de un avance crucial en la región, ya que anteriormente se creía que Umm al-Barak Shiyad carecía de yacimientos significativos de Oroor. La identificación de estos nuevos yacimientos abre oportunidades para una mayor exploración y extracción de recursos valiosos en Arabia Saudí. Estos descubrimientos contribuyen a los esfuerzos en curso para diversificar la economía saudí y aprovechar sus vastos recursos minerales. El desarrollo y la utilización de estos yacimientos pueden estimular el crecimiento económico, crear oportunidades de empleo y mejorar la posición del país en el sector minero mundial. Por lo demás, Arabia Saudí es rica en yacimientos de oro, y el país lleva muchas décadas explotando y explorando activamente en busca de oro en zonas distintas de Medina. De hecho, el oro se extrae en Arabia Saudí desde hace miles de años, remontándose a antiguas civilizaciones como nuestros amigos, los nabateos y los leonitas. Pero hoy en día, las explotaciones mineras a gran escala utilizan equipos y procesos avanzados para aumentar la productividad y reducir el impacto medioambiental. Número 3. Templo Neolítico. Dirijamos nuestra mirada a la que fuera la gran capital del reino de Kinda Alfa, situada en la región suroccidental de Riyadh. La Comisión del Patrimonio Saudí, junto con un equipo científico internacional dirigido por expertos saudíes, se embarcó en un proyecto para descubrir el tesoro histórico que ostenta la distinción de ser la primera monarquía árabe nómada. La excavación en Alfa ha arrojado una multa trascendental un templo neolítico de 8.000 años de antigüedad. Este antiguo templo nos ha ayudado a comprender las prácticas religiosas y culturales de los primeros habitantes de la región. El templo es una maravilla arquitectónica, con un diseño circular único en su género, que cuenta con un patio central, rodeado por una serie de pilares de piedra bellamente labrados. Se cree que la estructura circular servía para fines religiosos o ceremoniales, y lo más probable es que los intrincados pilares de piedra hallados en el yacimiento se utilizaran para sostener un tejado o una estructura superior. Es fascinante considerar cómo la antigua civilización que construyó el templo debió de tener un profundo conocimiento de la geometría y la ingeniería para crear un edificio tan magnífico y estructuralmente sólido. A medida que sigamos aprendiendo más sobre el templo y la civilización que lo creó, es posible que descubramos más secretos y conocimientos sobre la cultura y las costumbres de esta notable época de la historia. Estos pilares fueron cuidadosamente tallados y colocados. La presencia del templo sugiere que la antigua comunidad de Al-Fa realizaba prácticas rituales. Número 2. Tesoros de Najran. El yacimiento arqueológico de Al-Uqdude, situado en el pueblo del mismo nombre en Najran, alberga un importante tesoro histórico que data de hace más de 2.000 años. Además de los fascinantes dibujos y grabados, también se han descubierto en el yacimiento los restos de una mezquita. El yacimiento arqueológico de Al-Uqdude data de los siglos V y VI C, lo que hace que tenga más de 1.500 años de antigüedad. Está considerado uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos y significativos de Arabia Saudí. El yacimiento se caracteriza por la presencia de extensas murallas defensivas, que se cree sirvieron como fortificaciones para proteger la ciudad contra posibles invasores. Las murallas están hechas de piedra y ladrillos de barro, y se extienden sobre una superficie de aproximadamente 6 kilómetros. Al-Uqdude se asocia con la antigua ciudad de Dadán, que fue un importante centro de la civilización leonita. Desempeñó un papel importante en los asuntos políticos, económicos y religiosos de la región durante la antigüedad. El yacimiento también cuenta con numerosas inscripciones y petroglifos, que proporcionan valiosos datos sobre la lengua, las creencias y las costumbres de los antiguos habitantes. Estas inscripciones están escritas en la antigua escritura árabe meridional. El yacimiento arqueológico de Al-Uqdude fue inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015. Esta designación, que reconoce su valor universal excepcional y su importancia cultural, ha contribuido a los esfuerzos de preservación y conservación del yacimiento. Número 1. Estatua de bronce. En la aldea alfa del valle de Aldawasser, en Riyadh. Recientemente se ha producido un curioso descubrimiento. Se trata de una estatua de bronce intrincadamente elaborada con rasgos árabes y pelo rizado, que ha atraído la atención de los investigadores que han establecido conexiones entre su aspecto y las representaciones de la Edad Media en las películas europeas. Considerada como un artefacto raro, la estatua de bronce se exhibe con orgullo en la exposición Saudi Archaeological Masterpieces Through the Ages. Esta exposición ha realizado una gira mundial durante aproximadamente cinco años, permitiendo al público de todo el mundo conocer el patrimonio cultural de Arabia Saudí. Como parte de esta gira internacional, la exposición llegó recientemente al Museo del Louvre de Abu Dhabi. La Autoridad Nacional de Turismo y Patrimonio Nacional tomó la iniciativa de organizar esta exposición, que presenta una variada colección de obras maestras arqueológicas. La inclusión de la estatua de bronce con sus marcados rasgos árabes es un buen ejemplo de las antiguas obras de arte del pueblo árabe. ¿Se imagina lo que habría pensado el artista original de la aldea de Al-Faww de que su bella obra diera la vuelta al mundo tantos siglos después de haberla realizado? Es bastante alucinante cómo han cambiado las cosas. Y si usted es un artista, tal vez sus obras den algún día la vuelta al universo. Siga pintando, esculpiendo y dibujando. ¿Nunca se sabe dónde puede acabar? ¿Qué otras maravillas ocultas cree que esperan ser descubiertas en los diversos ecosistemas de Arabia Saudí? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Además, eche un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla ahora mismo. Hasta la próxima.